Dios les bendiga grandemente, gracias por ver este video. Los saluda su amigo y servidor en Cristo Brandon Soto López. En esta ocasión quiero tratar dos temas muy importantes. El primero es la apostasía y el segundo es cómo volver a Dios. La Biblia le dedica varias páginas a este tema, por eso quedó conveniente hablar de este tema. La apostasía puede traducirse esa palabra como abandonar. ¿Abandonar qué? Se preguntará. En este caso, la fe. Esa palabra apostasía era una palabra usada en el griego común, en el griego en el que se escribió Nuevo Testamento, pero Pablo la utiliza para explicar cuando alguien deja la fe cristiana, cuando alguien deja de creer en las cosas que tenían que ver con la palabra de Dios. Por eso es importante tratar este tema, porque Jesucristo hablando en los últimos tiempos nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Jesucristo hablando de la parucía o de la segunda venida, nos dice cuando venga el Hijo del Hombre, esto es decir Jesucristo, hallará fe en la tierra, lo cual nos muestra que los tiempos futuros, los tiempos finales serán tiempos, como dice Pablo, tiempos peligrosos, porque muchos, ojo con este dato, muchos apostatarán de la fe. No dice poco, pocos. Dice muchos apostatarán de la fe. Y dice Pablo, escuchando doctrinas de demonios. Vemos que una de las cosas que detona la apostasía es la doctrina, porque si la doctrina está mal, va a producir perdición. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, porque con ella te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces la doctrina engendra vida o engendra muerte. Si la doctrina está mal, evidentemente engendrará herejías y perdición. Por eso es que tenemos que tratar este tema con mucha franqueza, pero a la vez con todas las aristas que implica el tema de la apostasía. Porque la apostasía, la apostasía visible, por decirla de esa, por clasificarla, es cuando una persona que profesó la fe cristiana, que vivió como cristiano, reniega de su fe y se vuelve completamente atrás. Una persona que incluso niega al mismo Señor que lo salvó. Hay ese tipo de personas, estos extremos tan palpables, en los cuales claro que es fácil pensar que es una apostasía, porque es una persona que caminó con Dios, que conoció a Dios, gustó el don de Dios, probó la benignidad del Señor y se fue atrás a tal grado que reniega de su fe y que incluso abrazan el ateísmo. Son personas que se van al otro extremo de una manera tan radical que es evidente una apostasía. Está la apostasía invisible, que son personas que aunque están en la iglesia, su corazón ya está lejos. Recuerden lo que dijo Jesús acerca del pueblo de Israel. Este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué sentencia les dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis? Han dejado su primer amor. Y recordemos lo que dice Jesús en los evangelios. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué nos muestra todos estos elementos? La apostasía, la apostasía que tanto se predice en los escritos de Pablo y que incluso en el Antiguo Testamento podemos ver. Podemos ver la apostasía de los reyes, la apostasía de los sacerdotes. Este es un tema que está bien tratado en toda la Biblia. Por eso es importante que nosotros lo estudiamos, lo predicamos, lo prediquemos y lo entendamos, porque es un tema que debe tratarse. Entonces la apostasía invisible es la del corazón. Cuando dejas tu primer amor, cuando haces todas las actividades religiosas, pero ya tu corazón está lejos de Dios. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, de labios para afuera puede cantar alabanzas, puede tener el lenguaje cristiano de adorador y demás, pero un corazón lejos de Dios. O como la iglesia de Éfeso, que era una iglesia, si tú la mirabas en lo exterior, una iglesia sana, de sana doctrina, que incluso habían probado a los que se desean ser apóstoles y no los eran. O sea, era una iglesia celosa de la doctrina, pero habían dejado a su primer amor. Vemos pues que esta apostasía no la podemos ver. Solo Dios sabe quién es trigo, quién es cizaña. Solo Dios sabe quién realmente le ama y quién realmente se ha alejado de él, incluso aún yendo a la iglesia. ¿Por qué es ese problema, hermanos? Pensamos que porque alguien va a la iglesia ya en automático es cristiano. Y no. Obviamente los cristianos vamos a la iglesia, pero el hecho de que tú vayas a la iglesia no es una garantía de que estés bien delante de Dios. Por eso es que Pablo exhorta a la iglesia de los corintios en su segunda carta a examinarse. Les dice examinaos a vosotros mismos si verdaderamente estáis en la fe. Pablo los pone a que se hagan un autoexamen. Debido a todos sus problemas que ellos tenían, divisiones, pleitos, envidias, padres. Pablo se le hace algo incompatible de que por una parte nos digamos ser cristianos y sigamos viviendo como mundanos. Por eso es que Pablo dice examinaos a vosotros mismos si verdaderamente estáis en la fe. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay mucho pueblo que de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos. O como la iglesia de Éfeso, una iglesia de sana doctrina, una iglesia rígida, una iglesia muy chambiadora en las cosas de Dios, pero ya con un corazón lejos de él. Entonces podemos ver que esta es la apostasía invisible. Personas que visiblemente parecen cristianas, pero que su corazón está lejos de Dios. La apostasía visible son personas que abiertamente reniegan de Dios, no van a la iglesia, no quieren nada con Dios. Digamos, estas personas, pues de alguna manera es fácil debido a este escrutinio, pues darnos cuenta que han dejado a Dios o que han dejado las cosas que tienen que ver con Dios. Pero este tipo de apostasía del corazón es la más delicada, porque es tan engañosa que creemos que estamos con Dios cuando en realidad no estamos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7? Hablando de aquellos que dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Y Jesús les dijo, nunca os conocí hacedores de maldad. Estas personas pensaban que lo que hacían para Dios era una garantía de que ellos ya iban a estar en el reino de Dios, y no. Dijo, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces ese es el autoengaño, hermanos, de creer que estamos en la fe cuando en realidad no estamos en la fe. Nuestro corazón está lejos. Por eso muy probablemente muchas de esas personas nunca, a lo mejor nunca nacieron de nuevo, nunca fueron cristianos genuinamente, pensaron que fueron cristianos. Entonces, y podemos ver el caso del hijo pródigo, uno que era verdaderamente hijo, pero se apartó, pero regresó y reconoció su condición. Entonces este es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar, pero básicamente yo quería explicar qué era la apostasía. ¿Por qué? Porque voy a hablar sobre volvernos a Dios. Y este es un tema que queremos predicarlo incluso en un tono evangelístico a personas que no han conocido de Jesús. Pero este es un mensaje aún para propios cristianos. Tenemos que volvernos a Dios siempre, porque hay muchos cristianos que sí va a la iglesia, que de repente hable su Biblia, pero ya no ora, no tiene una comunión real ni profunda con Dios. Ha abandonado su primer amor y necesita, porque de hecho la palabra arrepentimiento es volverse a Dios. Ese es el arrepentimiento, que es muy distinto al remordimiento. Hay gente que tiene remordimiento. Siento feo lo que hice, pero no cambia. Siento feo aquello que hice, pero no cambia. Y el arrepentimiento es volverse a Dios, dejar el mal camino, reconsiderar nuestros caminos y volvernos a Dios. De hecho, el libro de Oseas, todo el capítulo 5, nos habla de la apostasía que tenía este pueblo. Desde los reyes, sacerdotes y las personas de a pie de este pueblo habían abandonado a Dios. En palabras de Oseas, se habían prostituido. Entonces, son palabras fuertes. El pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento. Eso lo podemos leer en este mismo libro. Dios les dice en este mismo libro, porque misericordia quiero y no sacrificios. Este pueblo estaba empeñado en las prácticas religiosas, pero su corazón estaba lejos de él. Este pueblo no conocía lo que realmente debía conocer, que era a su Dios, que los había sacado de Egipto y que ya varias generaciones Dios había sido fiel a este pueblo, pero este pueblo era de dura serviz, era un pueblo rebelde. Y vemos en el capítulo 6 lo que quiero compartirles sobre volvernos a Dios. Y veamos lo que dice el escritor Oseas. Venid, volvamos al Señor. Y habla en plural. Él incluso se incluye. Él como profeta, el profeta Oseas. Pero es que en el capítulo 5 le está hablando a todo el pueblo, a reyes, sacerdotes y habla en un tono plural, en un tono general. Ey, pueblo de Dios, volvámonos a él, porque lo hemos abandonado. Y dice el versículo 6.1, pues él nos ha desgarrado y nos sanará. Fíjense cómo Oseas puede entender que las desgracias que venían a este pueblo era por la disciplina de Dios. Porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Entonces Dios como amaba a su pueblo lo disciplinaba. Ese pecado obstinante de la idolatría, Dios castigaba ese pecado para que el pueblo se volviera a él. Pero el problema era que el pueblo era como el faraón. En vez de hacer más sensible ante la evidencia y el poder de Dios, lo que hacían era hacer más duro su corazón. Por eso Oseas dice a este pueblo, él nos desgarró y nos sanará. O sea que Dios permite ese sufrimiento para podernos consolar. Dios permite esa dificultad para mostrarnos su poder. Y en el caso de la rebeldía, Dios permite que nos sucedan cosas para reconsiderar nuestros caminos. Hasta una enfermedad, una tragedia. Pero así como dice Oseas, si él nos desgarró, él nos sanará. Este caso es si te vuelves a Dios. Porque si te quedas ahí, evidentemente no va a suceder. Y también dice, nos ha herido y nos vendará. Dios nos hiere, hermanos. Muchas veces pensamos que la doctrina del amor de Dios es una doctrina que es equivalente a que Dios perdona todo y que Dios no se va a hacer de la vista gorda ante cualquier circunstancia. No, no. Dios también, su amor es disciplina. Por eso dice Dios al que ama disciplina. El amor también de Dios incluye castigo, incluye disciplina. Pensamos que el amor de Dios es al estilo hippie, de que no pasa nada aquí, amor y paz y cada quien viva como quiera. Ese no es el amor que se refleja en la Biblia. Ese no es el amor de Dios. Esa es una caricatura del amor de Dios. Es una desfiguración del amor de Dios. Y dice el versículo 2, nos dará vida después de dos días y el tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Aquí podemos ver una prefiguración de la resurrección. Aquí está hablando de ese tiempo de oscuridad, pero después vendrá la luz. Estamos ahorita en tinieblas, en muerte, pero vendrá la vida y la vida abundante en Cristo Jesús. Y este es el antes y el después de un creyente. Está sin vida, está muerto en oscuridad para venir a la vida. Pero el problema es que muchos que piensan que son creyentes están así. Están en tinieblas como este pueblo. Este pueblo era realmente pueblo de Dios, pero estaba alejado de Dios. Y eso sucede en muchas iglesias. Iglesias que legítimamente son cristianas, pero iglesias que se han alejado de Dios, como la iglesia de Éfeso. Era una iglesia legítima, pero habían dejado su primer amor. Y esta es la apostasía más difícil de detectar, porque es una apostasía invisible. Porque estamos yendo a la iglesia, hacemos cosas para Dios, pero nuestro corazón está lejos. Ha abandonado al Señor. Y esa es la apostasía que yo denomino invisible. La visible es la que todos podemos detectar. Cuando alguien sin reparo se aleja del Señor y completamente incluso niega la existencia de Dios, es evidente que ha vuelto atrás de una manera tajante. Pero hay personas que siguen dentro de la iglesia, pero ya se han enfriado. Es triste. Hay personas que predican, que están en cargos de la iglesia, pero no estudian diligentemente la Biblia. No oran diligentemente al Señor. Estudian para sacar la predicación, para sacar el compromiso. Ya lo han rebajado a una mera religiosidad. Solamente a cumplir una obligación. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso Oseas nos dice volvámonos a Dios. Porque si Él nos ha herido, Él nos sanará. Si Él ha permitido esta oscuridad es porque Él traerá la luz. Entonces Oseas está todo poniéndole en dirección con Dios. Esto ha venido por nuestra desobediencia. Porque Dios nos ha disciplinado. Y también esto es parte del amor de Dios. Por eso volvámonos a Él para que Dios restaure, para que Dios restituya, para que Dios cambie este escenario de oscuridad. Y como dice Oseas, al tercer día podamos resucitar. Y dice el versículo 3, con esto termino, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Aquí Oseas nos hace una exhortación. Esforcémonos por conocer al Señor. Porque mismo Oseas nos dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina porque con ella te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tengamos cuidado, hermanos. Analicemos nuestras creencias. Analicemos nuestros corazones. Y si te has alejado de Dios, ha muerto tu primer amor, volvámonos a Dios con todas nuestras fuerzas. Porque si Él ha herido, Él sanará. Y si Él ha permitido este sufrimiento es porque Él traerá la consolación. Porque Dios al que ama disciplina. Este es el tema pues, hermano, de la apostasía y devolvernos a Dios. Espero que tú, hermano, que me escuchas, estés bien afirmado en el Señor. Pero ten cuidado porque dice la Biblia, el que piensa que esté firme, cuide que no caiga. Es ese problema, hermanos, que muchos pensamos que estamos bien, pero delante de Dios no estamos bien. Por eso, velemos y oremos y busquemos el trono de gracia para el oportuno un socorro. Habló su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte por favor este video para divulgar la palabra de Dios por todas partes y así evangelicemos juntos. Dios te bendiga.